Mauricio Toledo, este diputado del Partido del Trabajo, este pillo, pidió a sus compañeros de la 64ta legislatura que no votaran a favor de retirarle el fuero. Bueno, pues sí, esto se explica y el Pleno de la Cámara de Diputados se erigirá hoy como jurado de procedencia, debatiendo el desafuero tanto de Mauricio Toledo como de Saúl Huerta, acusado de violación a un menor. Toledo, como ustedes saben, es señalado por enriquecimiento inexplicable. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Toledo tuvo entre el 2012 y 2018 ingresos por 20 millones 800 mil pesos. Este hombre, Dinora Hernández, juez noveno de distrito en materia administrativa, desechó por notoria improcedencia un amparo promovido por Mauricio Toledo para detener el proceso de desafuero en su contra y con ello, pues nada más lo ignoraron.